La divertida razón por la galán del cine de oro Luis Aguilar recibió el apodo de Gallo Giro. El querido y talentoso actor brilló en decenas películas a lo largo de su extensa y prolífera carrera artística. Hola y bienvenidos mis queridos amigos de regreso al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. El próximo mes de octubre se cumplirán 25 años del desafortunado fallecimiento de Luis Aguilar, sin embargo, la vida personal de querido galán de la época de oro del cine en México sigue siendo del interés de sus miles de seguidores y una de las dudas más recurrentes que existen en torno a su figura consiste en saber por qué es que le decían «el gallo giro». Por lo que en esta ocasión te diremos este y otros datos que posiblemente no sabías acerca del simpático y talentoso actor. El nombre completo del apuesto galán era Luis Aguilar Manzo, quien era originario de Hermosillo, Sonora, donde nació el 29 de enero de 1918. Hasta donde se sabe, su infancia y gran parte de su adolescencia transcurrieron de manera normal, pero adquirió su personalidad aventurera cuando estudió en el colegio militar. Una vez que tuvo la suficiente edad, Luis Aguilar se aventuró a vivir solo en la costa sinaloense donde se dedicaba a pesar tiburones y hasta donde se sabe en esta época experimentó una fuerte adicción al alcohol, ya que era así como mitigaba el cansancio de su demandante ocupación. Cabe mencionar que, para ese entonces, Luis Aguilar no tenía ni la más mínima intención de dedicarse al ambiente artístico debido a que el canto solo era un pasatiempo. Sin embargo, el director de cine norteamericano, Robert Kigley lo descubrió por casualidad y lo consideró para que protagonizara la cinta llamada «Sota, caballo y rey», 1944, la cual marcó el inicio de su prolífera carrera. ¿Por qué le decían «gallo giro» a Luis Aguilar? Fue en el año de 1948 cuando Luis Aguilar adoptó el apodo del «gallo giro», y todo fue a raíz de que así se llamaba una película que protagonizó donde hizo el papel de un joven gallero que quería triunfar como cantante. No obstante, se desvía de su objetivo por tratar de conquistar a una mujer que ya tenía un compromiso, por lo que tiene que luchar por su amor como un auténtico gallo de pelea. Estas características de los gallos giros, rápidos, certeros, fuertes, inteligentes y elegantes, coincidían a la perfección con la personalidad del actor fuera de las cámaras y por ello fue que este mote lo acompañó hasta el final de su exitosa y prolífera carrera en la que llegó a participar en más de 180 películas en las que pudo brillar junto a otras grandes luminarias como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete y Germán Valdés, Tintan, tan solo por mencionar algunos. En cuanto a la vida personal de Luis Aguilar, el actor estuvo casado en dos ocasiones, la primera de ellas con Ana María Almada con quien procreó dos hijas, y más tarde con Rosario Galvez, quien fue el gran amor de su vida y la madre de su hijo Luis. Además, la también actriz tenía un hijo de un matrimonio anterior, el cual fue muy cercano al actor. Cabe mencionar que, pese a que Luis Aguilar logró convertirse en una superestrella del cine nunca dejó su adicción al alcohol, además, incrementó su consumo de tabaco y dichas situaciones le provocaron diferentes complicaciones de salud, por lo que tuvo que ingresar a un programa de rehabilitación para mejorar su calidad de vida. No obstante los daños ya estaban hechos y fue a inicios de la década de 1990 cuando comenzó a experimentar problemas cardíacos, los cuales, se fueron haciendo más intensos con el paso del tiempo y fue en octubre de 1997 cuando un infarto acabó con la vida del actor. ¿Cómo te sientes acerca de nuestro vídeo de hoy? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. Y no duden compartir este vídeo con sus amigos si lo encuentra realmente útil. Además, no olvides suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún vídeo nuevo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.